Con el vicegobernador de la provincia dando un puntapié inicial a este museo que va a ir creciendo con tecnología, incorporando todo lo nuevo y un atractivo turístico más para toda la provincia de Tucumán. Por eso digo, en el marco del bicentenario, todo el gobierno de Tucumán y el pueblo de Tucumán viene a Concepción a rendirle homenaje a una de las grandes glorias del deporte tucumano, a Nacife Estefano. El único museo de un deportista que tenemos en la provincia y nosotros los concepcionenses tenemos la suerte de tenerlo justamente acá, en Concepción. Y va a ser muy importante para la provincia y para nosotros los concepcionenses de tener una oferta turística, otra de las tantas que tenemos y esta viene a completar y va a ser una de las más importantes. Es muy importante, yo felicito a quienes han sido los autores de esto y a toda la familia, a toda la familia Estefano que ha trabajado siempre incansablemente para que esto se dé. Hoy hay una remodelación del museo. Es un gran orgullo que el Ente de Tucumán Turismo, la Honorable Legislatura de Tucumán y el gobierno de la provincia, junto con la fundación, pueda trabajar para revalorizar este museo y de alguna forma darle el empuje que necesita. Entonces, ahora el Estado, digamos, al poder revalorizarlo y poderle dar la tecnología suficiente al museo, nos permite que el museo sea, digamos, el eje del turismo en el sur de la provincia. Lo hacemos acá en Concepción, cuna de campeones y donde nació nada menos que nacía Estefano. En este museo que ya tenía varios años y la idea era revalorizarlo, cargarlo de lo técnico, para lo cual se contrató un gran museólogo como es Gabriel Miremón, que fue el creador del museo de Vita en Buenos Aires. Y nada menos que él va a tomar la aposta de poder revalorizar este museo tan importante, de este corredor, que trascendió en el tiempo por su sencillez y por esa magnificencia que tenía a la hora de manejar. Todo un cúmulo de valores a través del deporte, como es el compañerismo, la sana competencia, la camaradería, la amistad, nos muestra que un museo es importante para asegurar esa transmisión de enseñanza y de valores. Es el primer museo, efectivamente, de un grande, de un gran deportista tucumano, que lo vamos a dejar bonito. Esto, el proyecto es del arquitecto Miremón, uno de los grandes museólogos que hay en la Argentina y con fama a nivel internacional y obviamente esto va a ser motivo de visita de muchos aficionados a nivel nacional e internacional que van a venir a ver el museo de este grande, un tucumano de Nacife Estefano.